Siempre viviendo bajo el mando de él Una fuerza superior Sea humana o natural Aplastado por el peso de mi cuerpo Caigo, me levanto, aprendo Sigo, luchando, con lo que creo Hasta la muerte Volvemos a los que ya no están Su sacrificio no será el valor Llegó la hora de cambiar De perdonar lo que hice mal Bajo este cielo de condón No sigo esperando una señal Volver a la Tierra es mi ilusión Libre de todas las cadenas El horizonte lejano está Pero mis pasos siempre están Ser consciente de mi propia indocrinación Laberictos que se caen con mi evolución El lenguaje con el que hablo es un invento Lo que queda dentro es solamente el sentimiento No venimos a este mundo desde otro lugar Somos todos de un gran plago universal Cubriendo siglos descubriendo nuestro hecho real Lo que ves en el espectro es algo temporal Estar visando el tiempo en algo que no puedes evitar Tan real Lo único seguro es la muerte de lo material ¿Qué vas a hacer? Seré girado en la rueda de la ilusión Alimentalos Cuando lo que lo dices ya no hay que estar a aquel en tu sangre Volvemos a los que ya no están Su sacrificio no será el valor Llevo la hora de cambiar De perdonar lo que hice mal Bajo este cielo de color No sigo esperando una señal Volver a la tierra es mi ilusión Libre de todas las cadenas El horizonte lejano está Pero mis pasos siempre están Bures no hay es tu Señor V Snow es tu Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So you remember that December When you first heard my song But it's not your fault This light wants to separate Whisper in my ear If everything's fine If everything's all right Whisper in my ear If all the things we did We're not enough for you I know A fairy tale that ended up Like any other Simple hearts Connect the chemicals Time slowly but surely goes by And our true lovers Have already found their next mistake It's like someone erases our minds Every time we forget What wicked game life plays on us It's always the same It's always the same It's always the same guitar solo So you were doing something I know 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 A assuredly I know Is there any other Is there any other ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!